FIFA y Alfa, la alegría no será completa si eliminan al jugador iraní. Y ahora, desde el convento de las Hermanas Esclava del Corazón de Jesús, Córdoba, Argentina, este banderazo en apoyo a nuestra querida selección. ¡Va a retrojir! ¡Un, dos, tres! ¡Ya se acerca la noche buena! ¡Ya se acerca la Navidad! ¡El convento está rezando! ¡Otra vuelta vamos a ver! ¡Ya se acerca la noche buena! ¡Ya se acerca la Navidad! ¡El convento está rezando! ¡Otra vuelta vamos a dar! ¡En Argentina! ¡En Argentina nací! ¡Tierra de hoy y de hoy! ¡Que los pibes de Madrid ya que jamás olvidaré! ¡Lo que luego vuelvo a explicar! ¡Porque no vas a entender! ¡La final ya que perdimos! ¡Cuatro años ganaré! ¡Pero eso se terminó! ¡Porque no vas a ganar! ¡La final con dos de azúcar ya volvió a ganar! ¡Oh, muchachos! ¡Ahora no volvimos a ilusionar! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar la tercera! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Ya quiero que en el cielo lo puedo ver! ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina!